1970, 1970 1977, no me diga no, que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la CPN 1977, no me diga no, que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la CPN Bloody c Mi adolescencia fue una etapa bizar, mi cuerpo es batería y la cabesa quitar La orquesta no ha arronado, nada quebrada para la mirada de una niña que sale